Soy Nicolás Alvarado, coordinador del coloquio de Muro a Muro de FIL Guadalajara, y esto sí es personal. Esto es personal porque en este momento transcurre en Medio Oriente una guerra en donde ambos bandos creen tener la razón. Parten de sus certezas personales, parten de una idea de mundo que les da derecho sobre un territorio, parten de la creencia de que su fe es superior a otra fe. ¿Debemos señalarlos? Difícilmente, porque eso sucede en el planeta todos los días, a todas las escalas. Sucede en España, sucede en Estados Unidos, sucede en México. Estamos convencidos frecuentemente los seres humanos de tener la razón y de que el otro se equivoca. Estamos movidos por creencias, estamos movidos por ideologías, estamos movidos por religiones, y eso tiene consecuencias a menudo nocivas y de vez en cuando benéficas. Creer nos lleva a menudo a abrazar certezas que nos dividen, pero por otra parte, involucrarnos nos lleva, sí, a veces a engancharnos, a veces a incurrir en discusiones absolutamente circulares, pero a veces también a comprometernos, a comprometernos, a comprometernos a partir de rasgos de nuestra identidad y a procurar agencia social, como es el caso de tantos movimientos que van a los relacionados con la diversidad sexual hasta a los que van con el anticolonialismo. Y por otra parte, es a partir de esas agendas personales, de esas agendas personales que llevan desde a buscar a un hijo desaparecido hasta a sembrar un huerto orgánico en la propia casa, llevan a la agencia social y llevan al activismo ciudadano. ¿Cómo incide lo personal sobre lo político? ¿Cómo inciden las creencias? ¿Cómo inciden el involucramiento? ¿Cómo inciden la participación a título personal en la esfera de lo político? A esto dedicaremos esta edición, esta séptima edición de De Muro a Muro, el coloquio de FIL Guadalajara, en donde buscamos explorar nuevos paradigmas a lo largo de tres mesas que llevarán por título justamente Creer, Involucrarse y Participar. Es un honor para mí continuar por séptimo año constitutivo al frente de este coloquio y es un gran honor para mí dar la palabra a mi querida amiga fundadora de este coloquio, la economista y ahora legisladora por Jalisco, Mara Robles. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Nicolás. Pues esta maravillosa mesa de De Muro a Muro se llama Creer, las certezas que nos dividen. Y tenemos a tres invitados verdaderamente extraordinarios. El doctor Taylor Dodson, quien es profesor de ciencias sociales en el Instituto de Minería y Tecnología de Nuevo México y su libro más reciente, The Divide, precisamente examina el papel de la verdad en la política y la forma en que las certezas fanáticas socavan la democracia. Nada menos. Está también con nosotros el doctor Luis Miller, quien es español, sociólogo e investigador del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, y entre sus temas de investigación se cuentan el estatus socioeconómico y la relación entre identidad, polarización, política y confianza. ¿Qué temas? Y Gerardo Maltonado, que es mexicano, también es doctor en ciencia política por la Universidad Pompeo Fabra de Barcelona, es responsable de la encuesta México, las Américas y el mundo, y sus líneas de investigación son opinión pública, polarización, voto, desafección política, y justo es coautor de un texto publicado en Nexos que se llama ¿Cómo medir la polarización política a través de las emociones? Menuda cosa ponerle números a las emociones. Entonces, con estos tres invitados vamos a debatir acerca de qué es la certidumbre, de cómo darle certidumbre al mundo, y al mismo tiempo que esa certidumbre no se convierta en fanatismo, y qué soluciones hay al respecto. Así que son grandes temas, los invitamos a quedarse con nosotros en esta edición de Muro a Muro de Phil Pensamiento. Nosotros creemos tener la certeza de saber qué es una certeza, pero ¿por qué mejor no se lo preguntamos a nuestros invitados para fijar los términos del debate? Doctor Dodson, ¿qué es la certeza? That's a difficult question, that certainties are very different from beliefs, they're very different from faith, they're actually very different from facts. Scientific facts are rarely certainties, that they are knowledge that we have considerable faith in, that we have tested in various ways, and that we have confidence in, and that's a very different thing from a certainty. And so, in my view, because I focus a lot about the role of science and facts in politics, that there's often a transformation from seeing science as a guide, or as something that can alert us to problems, or help us come up with solutions to the problems that we face, into a kind of a certain assertitude. And this happens, and it lives in the English-speaking world, in the phrase, follow the science. It raises its head for issues from climate change to the pandemic, to all over. And when science becomes not just a guide point, but kind of something that we are expected to follow in politics, it does a lot of damage, because what happens is that governments and political movements become more technocratic, is the word that we would use in a lot of areas, especially political science. That in that case, the belief is that the science is so certain, and so clear, and unequivocal, that it tells us what we ought to do. That it becomes the job of politicians to turn that scientific truth into political reality. And that's incompatible with the principles of democracy, because, well, before I get to that, I'll say that one of the problems is that science is very rarely certain enough to unequivocally tell us what we ought to do with it. But there's usually reasonable doubt. There's questions about methodology. There's questions about which discipline do we listen to, and lots of different important areas. There's actually disagreement between different scientific disciplines. But the bigger problem is that politics is really a matter of what people care about and what matters to them. And science can't tell us that. But when it becomes assertitude, that sort of gets pushed to the side. And there's a million examples of that. One that stood out to me during the pandemic, there was a recent interview with California Governor Gavin Newsom. And he was really challenged by a journalist on this. The journalist said to him, Well, you know, during your administration, during the pandemic, you worked very hard to get restaurants reopened, to get the movie industry restarted. But at the same time, playgrounds were often left locked up. People weren't allowed to visit dying relatives in the hospital. They weren't allowed to grieve to go out the instructions. But that wasn't following the science. There was nothing about the science that told us where we ought to make trade-offs. Where should we make a trade-off between viral safety and other things people care about life, their social lives, their livelihoods. But a lot of governments in the United States during this time period, they use follow the science as a way to advocate responsibility. That they could say, Look, we're not doing politics here. We're just listening to the data. Our hands are tied. There is no alternative. This is what the experts tell us that we should be doing. And that became very divisive for the simple fact that a lot of Americans, even though they're not experts on epidemiology, they're not experts on biology, they took this as a sign that the governing process was unrestrained from democratic restraints. That science was being used as a tool to push to push very divisive policy. That it was used to quash debate rather than be a starting point for deliberation. And we had this acceleration of reactionary populism as a result of that. And that's very much the equal and opposite of follow the science, of technocracy. It's a movement that latches onto a different certitude. And often that certitude is common sense. It's a rejection of the validity of science and political decision making. That means people will say the climate change is just weather, or I trust my body's natural immunity. These are truisms, commonsensical truisms, that are used on the opposite of technocracy on the populist side to then do a similar move, which is to deny the legitimacy of disagreement. So that's obvious what we ought to do, because it seems so commonsensically true. And that is, and because of this usage of science as a certitude, we end up stuck in this negative feedback loop between aloof, seemingly democratically unrestrained technocracy and this reactionary populism that emboldens and empowers one of the dictators. And that we're stuck between these competing poles of certitudes. And in the middle is pushed out, where we are able to see issues as complex and multifaceted, where we see science is not completely determinative of what we should do, that we need to pay attention to what people care about and their values. And that we're continually going back and forth, where the excesses of populism seems to justify ever more technocracy, ever more fall of science, right? Because the populace seems so untrustworthy, right? They seem, you know, overly enamored or persuaded by misinformation. So one side sort of entrenches itself even more with science. As President Biden even said during the election, he presented it as, I'm on the side of science. The Republicans and Trump don't believe in science. And it becomes a sort of political symbol and it entrustes things even more. And then as a result of populace, even more belief that science is being used by the elites on the left to get what they want. It's used as a political tool for leverage. And that even further undermines trust in science and further expands the divides between Americans. Yo tenía la tentación de decirles que cómo es posible que a estas alturas se cuestione la ciencia, pero no creo que debamos de ir por ese camino. Más bien pienso que tenemos que preguntarnos por qué ahora que la ciencia está tan consolidada en el mundo entero, la gente se rehúsa a usarla para definir no solo políticas públicas, sino su actuación. Pero bueno, Luis, tú dinos tu primera definición de qué es la certeza. Gracias por la pregunta, Mara. Ha sido muy interesante lo que nos comentaba el doctor Dobson porque yo creo que para muchas políticas públicas sí que una gran parte de la población en países occidentales sí que aceptan la ciencia y de hecho en muchos países, como es el caso de España, los científicos son uno de los grupos sociales mejor valorados. Yo creo que el problema de la política y de las políticas públicas es algo distinto y es que hemos pasado de una situación donde las ideas dominaban la política a una situación en la que la política viene dominada por la identidad. Y en cuanto la política va de identidades, entonces es mucho más difícil el poder explicar y el poder llegar a acuerdos sobre ideas compartidas. Bajo mi punto de vista, desde, bueno, lo comparto con otros investigadores, desde finales del siglo XX y principios de este siglo se ha producido este giro en muchos países en la política pasando de la confrontación de ideas, no solo de ideas científicas, sino también de ideas, de ideologías asentadas a lo largo de las décadas anteriores, se ha pasado a esta política basada en la identidad en la que en última instancia a cada uno la certidumbre se la da a su grupo social o su grupo político. Por tanto, ya no es una idea compartida, ya no es una evaluación compartida de cómo es la realidad, sino que cada uno adopta la perspectiva, las creencias y las ideas de su propio grupo. Y por tanto, esto nos lleva a esta polarización y esta confrontación en torno a identidades, en algunos casos nacionales, religiosas, étnicas, políticas que son las que a la mayoría de personas hoy en día le dan la certidumbre. Claro, ya lo importante no es llegar a una conclusión de lo que es mejor o peor para todo el país, para toda la sociedad, o incluso de qué es lo cierto o lo moralmente aceptable, sino que lo que se convierte en muchos lugares como lo más importante es que tu grupo social, tu grupo político gane, salga ganando de la situación. Yo suelo decir que lo que resume a la política contemporánea es que esto va de ganar. El expresidente Trump lo decía muy bien en muchos de sus mítines cuando prometía a sus votantes que iban a ganar tanto que se iban a aburrir o se iban a cansar de ganar. Y esta idea de ganar a toda costa y de que tu grupo social, tu grupo político esté por delante hace que ya no podamos llegar a conocimientos y a creencias compartidas ni mucho menos a acuerdos y por eso se están produciendo los bloqueos que se están produciendo en muchas de las democracias contemporáneas. ¿Por qué no se producen esos bloqueos? Porque las identidades no se denegocian. Las creencias que tenemos acerca de nuestros grupos no las negociamos. No es como cuando intentábamos buscar ideas comunes o cuando podíamos llegar a acuerdos sobre aquello que es más o menos verdad o tiene más o menos sentido o es mejor para afrontar una situación. Cuando ya estamos hablando solamente de cuestiones de identidades de nosotros y ellos esto ya no es negociable. Claro, si no es negociable y si lo único importante es que nuestro grupo gane por las ganancias que vamos a obtener después de esa victoria nos encontramos en una situación en la cual lo fundamental en la política contemporánea pues empiezan a ser los digamos los árbitros las instituciones los referís que permiten que esa competición feroz en la que se ha convertido la política pues no acabe como veíamos en la introducción en cuestiones que tristemente estamos viendo actualmente de violencia política en muchos países. Por tanto estamos en un momento en el cual hemos pasado de la creencia en parte científica de que podemos llevar a consensos podemos llegar a acuerdos podemos llegar a conocimientos compartidos y una visión compartida a un momento en el cual todo es confrontación y la verdad ya no es la verdad general sino la verdad del grupo y las creencias son las creencias grupales y las identidades son las que marcan la confrontación. Por tanto yo adelantándome ya un poco quizá a soluciones que se plantearán más tarde en el debate creo que es importante que reconozcamos este estado actual de la política y que reconozcamos que vivimos en una sociedad mucho más diversa también en el terreno de las creencias de las ideas de las certidumbres de lo que lo era hace algunos años y esa diversidad tiene que ser canalizada institucionalmente creo que ya no estamos en una situación en la cual son posibles las creencias homogéneas o una idea compartida en la mayoría de democracias sino que estamos en una situación en la que lo más importante es cómo canalizar la diversidad y las desigualdades existentes. Desde luego que llegaremos al momento de las propuestas como ya adelantó Luis Miller pero me parece que las definiciones que tanto el doctor Dodson como Luis han dado acerca de qué es la certeza han sido sumamente interesantes así que no quisiera perderme la tuya Gerardo ¿qué es la certeza? La pregunta no es nada nada sencilla y tampoco la pregunta parece sencilla pero la respuesta creo que puede ser en realidad más complicada porque te voy a decir una cosa quizá contradictoria pero es que creo que hay pocas certezas sobre incluso qué es la certeza y a lo que voy a decir como depende la certeza quizá en cuál ámbito ¿vale? Es decir a lo mejor uno tiene la certeza sobre el clima y entonces hay algunos elementos que uno digamos uno simplemente puede observar y tener la certeza de que ahora está soleado ¿ok? o puede que esté lloviendo hay distintos elementos otro puede tener quizá una certeza sobre nuestra condición de salud dependiendo de cómo uno digamos se sienta en qué condiciones esté hay digamos como indicadores para tener ello y a partir digamos de esa certeza si uno está bien o uno está mal entonces se puede comportar en consecuencias sin embargo las certezas que teníamos por ejemplo sobre el orden político sobre el orden público digamos están construidas y están sostenidas sobre otros elementos que son mucho menos digamos asequibles y digamos en tanto una consecuencia de distintos de distintos elementos entonces se vuelve mucho menos como mucho menos certeza y además déjame sumar otro asunto es decir por un montón de tiempo digamos por lo menos desde creo desde el siglo desde el siglo XX y demás es decir la construcción y el diseño de un montón de sistemas institucionales es decir pensados en democracia representativa jugaban o estaban diseñados para balancear certezas e incertezas incertidumbres es decir una democracia está basada en la citando al profesor Cheborsky en la incertidumbre sobre los resultados de las elecciones es decir todo giraba en función de ello es decir de hecho nadie debería tener demasiada incertidumbre sobre quién podría ganar eso significaba que dadas un montón de condiciones es decir una competencia libre equitativa donde se asegurasen libertades y recursos nadie podría tener la certidumbre sobre quién iba a ganar existía esa incertidumbre perdón y una vez que digamos alguien ganaba y construía un gobierno entonces había la certidumbre y la creencia de certeza de que se iba a mantener dado que había sido consecuencia el problema el problema es que digamos esa incertidumbre ex ante y certidumbre ex post de un montón de sistemas representativos y democráticos ha cambiado es decir en dónde está construido la base en la cual está ha cambiado y ahora más bien creo que el profesor Miller dijo una cosa muy importante y es hay mucho más la necesidad en términos de ganar porque además si uno pierde parece ser que se pierde todo porque está construido la certeza en otro ámbito entonces aunque institucionalmente esto está diseñado para que haya incertidumbre todos lo están jugando más bien a la certidumbre sobre ganar y ya no solamente sobre la certidumbre en términos o la certeza de ganar sino además la certeza de no volver a perder lo cual es una situación extrema y grave para los sistemas democráticos porque además están diseñados precisamente para que los distintos grupos políticos sociales en algún momento si lo hacen mal puedan perder y otros que también existe puedan ganar es decir en donde está la certeza política se mueve digamos lo que antes quería en términos de las orientaciones ideológicas o en términos de las preferencias sociales o preferencias de políticas públicas ahora las certezas están en otro sitio están en el ganar en no solamente representar a los distintos grupos sociales o el grupo social con el que me voy a poner así el grupo el profesor tiene razón o sea no solamente el grupo social con el que me identifico sino es que ese grupo social no solamente define como soy socialmente sino también define como soy económicamente como soy políticamente como soy incluso étnicamente es decir todo está demasiado entrelazado entonces las incertidumbres institucionales que pensábamos sobre los regímenes democráticos se vuelven incertidumbres en otros ámbitos que no deberían serlo y por lo tanto ahora la gente quiere tener certeza en todo eso es decir la certeza de que si uno gana gana siempre y que si pierde que no vaya a perderlo a perderlo a perderlo todo es decir esos elementos que nos daban certeza han empezado no sé si han empezado a desaparecer o nos estamos dando cuenta de o sea las cosas que construían y que mantenían los sistemas democráticos representativos es decir hay un montón de intermediarios precisamente para construir gobierno y establecer la relación entre la sociedad es decir este sistema de necesidades y luego el gobierno que lo que hace es cumplir o no con esas necesidades eso empieza a desaparecer esa certeza empieza a desaparecer y todo parece que nos hace aguas es decir si uno pierde no solamente pierde en términos de ya no forma parte del gobierno sino parece que pierde de ya uno no forma parte del país uno ya no forma parte de su comunidad o sea hay demasiado puesto en juego tenía pensado preguntarles en la segunda ronda por qué la certeza redundaba en polarización pero no hace falta con las respuestas que han dado es innecesario lo que quiero preguntarles ahora es por qué por qué pasó esto cuando se supone que tenemos dos condiciones que ustedes han mencionado por un lado el avance de la ciencia la evidencia que pareciera dar unas respuestas incontrovertibles si esto es así y nos va a hacer bien hay que hacerlo punto y por otro lado si ahora hay más diversidad pues se supone que deberíamos ser más plurales entonces la pregunta es por qué ahora que tenemos más evidencia científica y por qué ahora que tenemos más diversidad nos fuimos a trincherar en unas identidades y en unas creencias en las que creemos y además si las perdemos pensamos que lo perdemos todo ¿por qué? es contradictorio yeah I'm happy to answer that question because that's that's the focus of all of my work is 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 political controversies and how science fits into it and I would say that it's not surprising that we live in an era with ever more science and ever more disagreement ever more polarized disagreement because often science makes political controversies worse the the belief that we tend to have is that if we add science and with that scientists come in and provide factual perspective disagreement will disappear but the problem is for a lot of our political controversies the reason they're controversial is not because of issues of knowledge they're controversial because they're high stakes people are worried about climate change and they're skeptical of it because they worry about with pictures in the United States what the left would do politically if climate change provided them carte blanche to do what they wanted they're worried some they're worried about what would happen to entrepreneurship and capitalism they're worried about are they allowed to eat what they want are they allowed to drive the car that they want are they allowed to have the home that they want that these stakes drive skepticism and that skepticism isn't just popular there's diversity that comes from multiple groups of people looking at the same science because it's so high stakes because the consequences of being wrong in different ways right exaggerating the threat or under exaggerating or underestimating the threat of climate change that there is a lot more different institutional actors that look at these questions and they end up coming up with different results and they end up coming up with additional questions the kinds of uncertainties and limitations that are common in scientific studies take on new significance in the midst of a political controversy all of a sudden they become something that some groups will see as saying that this study has been debunked or this study is completely inadequate when if it wasn't such a controversial political subject it would have probably been considered an acceptable amount of uncertainty or an acceptable limitation in a scientific study and there's a lot of different examples of that one that a colleague of mine Dan Sarawicz points out in the United States we were for a long time we had planned on storing our nuclear waste under Yucca Mountain a large mountain in a very dry area of Nevada and in order to store nuclear waste you have to be sure that the area is dry that water is not going to come through and rust the containers holding this nuclear waste because if they rust they release nuclear waste and that water carries that nuclear waste somewhere else where it can do a lot of damage to the environment and human health but because it was so politically contentious especially for people from Nevada who a lot of them didn't want the nuclear waste repository in their state you ended up having a lot more pressure to get the science right to get that certainty that people wanted in order to make such a high stakes decision but that ended up creating all sorts of questions about the adequacy of measuring how do you actually know that water is not going to infiltrate in some area in the underground geology for thousands of years it's actually not an easy question for scientists to ask and when they started looking deeper into it all of a sudden it raised new questions about the adequacy of their methodology with which methods are the best to use here which are certain enough which are reliable enough to found political decision making and the same thing can be seen as simple things mentioned earlier about elections being a moment of uncertainty the election of George W. Bush was highly contested and there's a whole bunch of questions about the adequacy of ballots there's these issues with hanging chads because we had mechanical voting machines that didn't punch you all the way there had to be if we tried to do a scientific approach to it we would have had to brought in psychologists to try to interpret voter intention from ambiguous balance and so that's that's the issue is that for a lot of issues that become very contentious is we actually have plenty of science we actually have what my colleague Dan Servitz calls an excess of objectivity there's so much science that different people with different politics and different interests can pick a line through that evidence through that amazing mass of knowledge that's all uncertain and using different methods and coming from different disciplines to suit their preferences to suit their view so in this we're in a situation where it's not surprising because science is such important political tool that is so powerful for groups that do want to win and they want to win all the way that they want to leverage science they're cut through the science the science that supports their view in order to get their way and so that's why I always advocate for a lot of these issues that because science can't seem to do the job of solving it the bigger issue is to figure out how do we lower the stakes of the controversy how do we make following the science in some way at least in a direction that a lot of people can agree with how can you make it less painful how can we make it less how can we make it more fair and that these are the things that I think that would help bring us together because science doesn't seem to be up to the job of doing it really it is one of the great questions that are doing sociologists and politicians in the last years in this century have coincided two situations very important that have given place in the polarisation that we have in the first in the century is when we have the moment when we have talked about the history the the ideology and the fin of the confrontation between Occidente and the alternative that was the world soviet but it that in the moment also the time we have the era of incertidumbre the incertidumbre that from the point of view of the security that is inaugurated especially from the change of the century the attacks in the United and in other countries and that we see our days with the multitude of conflicts that we have in the world but also the incertidumbre económica that surge a partir of the recession of 2008 and that is affecting many countries democracies and all this incertidumbre has caused a response very strong in the politics through populism and strategies of polarization is something that is something that is that is a policy that is respond to this conjunto of incertidumbres relations with security of security and security and security and security and security economic and with precarious and with the impossible individual of have good life that is the promise of capitalism entonces lo que nos hemos encontrado como respuesta ya en la segunda década de este siglo a ese conjunto de inseguridades son propuestas radicales como había ocurrido en otro momento de la historia hace 100 años ocurrió algo muy parecido y entonces es cuando vemos todos estos movimientos del tipo los indignados en españa occupy wall street y muchos otros todos estos movimientos que de nuevo conectando con la primera pregunta que con el primer debate que teníamos son movimientos que intentan dar certidumbre de grupo a una situación de gran incertidumbre e incertidumbre global es muy interesante como tanto estos problemas de incertidumbre social económica como la respuesta por parte de movimientos políticos populistas radicales tanto la izquierda como la derecha son muy parecidas en la mayoría de países europeos de norteamérica y en otros países occidentales tenemos esa combinación de de parón de desilusión con respecto a ese proyecto capitalista que supuestamente nos llevaba hacia un crecimiento constante y hacia un mayor bienestar continuamente y cuando eso ha dejado de ser la creencia compartida han surgido el mismo tipo de movimientos en todos los países movimientos que basados en la identidad y en la ciencia y en las certidumbres de grupo intentan paliar el gran problema que tenemos en el mundo occidental que es la que son las desigualdades por tanto el origen porque estamos en esta política de las identidades porque estamos en esta política la confrontación en este momento en el que supuestamente bueno supuestamente no momento mejor para 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 la ciencia para la diversidad para 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 las creencias para el bienestar en muchas partes del mundo pues justamente está ocurriendo porque la opción política que en la mayoría de países las opciones políticas en la mayoría de países se están adoptando para responder a una pregunta muy complicada que es porque ya el proyecto de crecimiento y de bienestar continuo ya no es posible las respuestas ya no están siendo respuestas compartidas respuesta científica si nos están siendo respuestas basadas en la identidad en las emociones y en intentar como decíamos anteriormente es salvar a tu propio grupo y de ese modo no contribuyendo a al bienestar general es todavía más desconcertante y doloroso escuché perfecto el painful de dodson que justo sea cuando hay más ciencia que ésta se utilice para que cada uno encontremos de forma interesada la respuesta a lo que queremos y todavía más preocupante lo que dice miller de que es que el problema es que no hay respuestas a la desigualdad se me quedé pensando que sí que salió peor porque antes cuando teníamos la otra historia por lo menos cada muy claro que estábamos entre la izquierda y la derecha cuando fukuyama declara el fin de la historia pensamos que iba a transitar la humanidad por una cierta calma o por lo menos con la calma del vencedor pero lo que ahora ustedes dos dicen está peor porque en efecto estamos ante una gran incertidumbre y entonces frente a la incertidumbre lo que dicen es todo mundo quiere decir su verdad a qué barbaridad te la dejaron más complicada gerardo dinos tú también con muchísimos datos que además tienes qué es lo que consideras que es decisivo por qué pasó esto cómo llegamos acá déjame cómo llegamos acá entiendo es cómo llegamos hay un montón o sea la ciencia lo que nos da es un montón de respuestas que son incontrovertidas o sea y digamos objetividad en lo que nos está diciendo la otra es que parece ser o sea hay un montón de pluralidad y de diversidad ok pero ante eso la gente creo que hicimos bien como que se está atrincherando y más bien como que en medio de eso lo que quiere es mucha homogeneidad vale déjame hacer controvertido ambas cosas lo primero el asunto de la ciencia y creo que lo dijo bien el profesor daldson es más bien la posición social de la ciencia o la posición social del conocimiento científico a qué me refiero es decir la ciencia ha quedado y la técnica ha quedado como el casi como el último espacio de neutralidad en la cual se pueden tomar decisiones es decir no recuerdo lo que pensaba en alemán pero lo que decía es que una de las maneras para interpretar la historia política y social de los países participan principalmente principalmente de occidente es que se van construyendo espacios de neutralidad para resolver conflictos y por lo menos y eso va a ser lo decía hace más de un siglo uno de los últimos espacios para resolver conflictos fue el de la técnica y el de la ciencia es decir eso eliminaba diferencias sociales ideológicas económicas culturales religiosas y entonces ese espacio nos permitía digamos utilizar eso ese espacio para resolver los conflictos el problema es que desde la propia ciencia eso no es cierto es decir en la naturaleza del conocimiento científico es que no haya certezas es decir no puede haber si las sigue el conocimiento si la ciencia lo que produce es una respuesta incontrovertida entonces no fue científica porque lo que tiene que hacer es ser controvertida es su naturaleza es eso entonces lo que dijo por son tan son es cierto es decir hay ciencia como para todos para eso está es decir claramente hay límites en ese sentido es decir si ese conocimiento en realidad no fue producido mediante determinado tipo de técnicas mediante determinado tipo de metodologías y siguiendo a lo mejor eso no puede ser ciencia y hay mucho que en realidad de lo que decimos que ciencia que en realidad no lo es pero claro decimos que ciencia porque entonces parece ser que es objetiva es neutral y entonces eso nos va a permitir resolver los conflictos pero no es cierto hay ciencia para todo no la ciencia no es con incontroversiones la ciencia es para controvertir para criticar y para no ponerse de acuerdo entonces este espacio de neutralidad tampoco lo fue lo otro lo de la diversidad y es que yo creo que no es que la más bien es como ahora empezamos como a reconocer que existe esa diversidad y esa pluralidad que en realidad ya estaba ahí a qué me refiero decir lo dije un poco antes es decir los por lo menos desde la segunda guerra mundial las democracias representativas lo que hacían era agregar digamos esas preferencias y quedarnos con algunas neutralizando desafortunadamente un montón de esa diversidad y de esa pluralidad porque era muy difícil manejar los de los sistemas democráticos están diseñados para eso decir no toda la plural sino alguna pluralidad y en algunas dimensiones el asunto es que con los cambios que existen recientemente entonces aparece esa plural que yo creo que estaba y decir los mecanismos de representación y los mecanismos de intermediación entre la sociedad y los gobiernos empiezan a desaparecer y entonces no es que esa pluralidad aparece y los mundos es mucho más plurales más yo creo que siempre fue así de diverso siempre fue así de plural pero los mecanismos de representación hacían que pases y es en con conciertamente agregados entonces donde en realidad la ciencia nunca tuvo que darnos demasiada certidumbre y de esa pluralidad en realidad siempre existió hay demasiado de donde poder perder me explico y hace poco escuchaba a un profesor de la universidad de chicago y nos decía hay que aprender a vivir con el sistema tal como el sistema capitalista democrático post industrial hay tres cosas que no está respondiendo porque de hecho ponen duda las bases en las cuales está y ahora vuelvo con una cosa que dijeron es decir hay tres cosas que de verdad ya cambiaron o sea si no es un historiador que conoce montones en términos de grandes tendencias históricas más hay tres cosas que sí cambiaron y que ya no van para atrás y que no sabemos bien cómo manejar una el cambio climático o sea no hay manera de echar para atrás y todo lo que implica el cambio climático en términos de la estructura y del tipo de modelo económico y de sociedad que tenemos hay ganadores y perdedores en ellos que son distintos segundo el asunto de la guerra es decir después de la segunda guerra mundial sea lo normal por la historia de global y de la humanidad era que viviésemos en guerra eso era en realidad la regularidad empírica lo raro fueron las últimas décadas en las cuales creíamos que podíamos vivir en relativa paz y lo que dice eso se está acabando más bien vamos a no sé no sé si volver pues otra manera pero lo que hay que enfrentar va a haber nuevas guerras y no tengo que decir cuáles son los ejemplos recientes de que en realidad esa base en la que creamos vivir deja de aparecer y lo es decir eso cambia también la manera en la cual nos relacionamos entre nosotros entre los países con la naturaleza y con todo con lo cual entendemos los mundos es decir hay un montón de 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 incertidumbre no sabemos a lo que voy es no sabemos si en medio del cambio climático vamos a ser ganadores o perdedores no sabemos si con las guerras vamos a ser ganadores o vamos a ser perdedores no sabemos si con la inteligencia artificial seremos ganadores o perdedores y entonces estas respuestas muy fáciles es decir de como lo digo creo que no puede estar más de acuerdo con la polarización es una estrategia política y entonces crear identidades lo que resuelve es dar alguna certidumbre de vamos a ser ganadores en todos estos áreas que es absolutamente falso y el asunto es que se está utilizando como una estrategia política donde los únicos ganadores en ello es la clase política todos los demás parece ser que podemos perder y pero los que sí pueden ganar y son son ellas y ellos entonces cómo llegamos ahí porque no están apareciendo cosas que creíamos que no existían y que estas cosas en las que creíamos de la ciencia es neutral y hay nueva pluralidad la ciencia no es en realidad incontrovertida y de esa pluralidad existió siempre ya hoy día no sabemos si estamos del lado que va a ganar o del lado que va a perder porque además el que gana y el que pierda lo gana todo y lo pierde todo revisaba mis notas y entonces dice pues porque hay mucha ciencia dice porque no hay respuestas para la desigualdad lo dicen pues porque es en realidad siempre hubo incertidumbre y la diversidad estaba oculta y ante todo eso la polarización es una estrategia política para darle certezas a la gente y ganar pues estaríamos un seminario de varias horas para poder desentrañar esto pero evidentemente estamos en la clásica mesa en donde solo tenemos una hora y entonces ahora toca preguntarles si esto tiene remedio o no y si hay una salida cual es que piensas doctor dodson y ya 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 no eres un par de cien poca sí la hay un par de cien pero 3 al par de這裡 tanto se si con estos problemas, como en los problemas de ellos. Y el problema es que estamos muy stuckando en muchos de nuestros instituciones. Creo que los dos problemas son los que pueden pick out diferentes grupos que creo que podría ser logrado, incremento progress en la dirección. Creo que uno de los problemas con la ciencia, creo que es que a lotes de la ciencia, a least que interfazes con la ciencia, es far too steep en la model de que si producen más conocimiento, entonces la política puede hacerlo, y que no hay mucha ciencia que está dirigida a ayudar a reconciliar conflictos. Y eso es un ioso. ¿Cuál es un tipo de preguntas que vas a tener en cuenta? ¿Cuál es el riesgo de la población de hablar? ¿Cuáles la probabilidad de actuar afectar Europa en la futuro? Y los que van a tener un problema deях de 17atios, pero ¿como se puede tener una población de vida en el mundo? ¿Cómo se puede obtener unos de los ¿Qué son los dientes que hemos adquirido de la 20th century? ¿Qué son los dientes que aún no nos enjoyan? Cuando siendo friendly a la climática. A lot de los conflictos son la solución de la solución. Pero no hay un equivalente de la IPCC que es solo pensando, ¿qué son los solutions para la climática que help reconcile la política de conflictos? Que pueden llevar a la gente que ahora se ve diametrically opposed porque están afraid de perder todo lo que se preocupa, o al menos una parte de la parte de la que nos ayudan a dar la vida. ¿Cómo podemos ayudar a darle la paz a la que hay más establecimiento que permite al menos tener lo que se envisiona de la vida de la vida o de la vida de la sociedad? Pero los científicos no pueden hacer eso. Hay problemas con la política de instituciones siendo muy disfuncionales. I can mostly talk about the United States porque eso es lo que yo soy familiar con. Pero hemos inherited a sete de políticas instituciones que fueron, you know, cutting edge and innovativas in the late 18th century, but now we're sort of hitting their breaking point, that they're institutions that allow for minority rule, that make change very difficult, that also forces us into a winner-take-all to party majoritarian system that actively discourages compromise and coalition building, compared to other governments where they might have proportional representation or other mechanisms to try to actually incentivize politicians to try to negotiate with one another, to actually solve public problems versus make great sort of grandstanding symbolic gestures that helps them get on Fox News or Tucker Carlson or go viral on social media. That politicians in the United States face a lot of perverse incentives that make them focus on the activities and qualities that are advantageous for the election cycle, but make them bad policy makers. They sort of trap in a permanent campaign where the election cycle pretty much never ends. Districts are gerrymandered, so they face no threat in the general election, but they could be losing the primary election to somebody more extreme than them. There's all sorts of incentives that they face that don't actually encourage them to actually solve problems or even solve them to the satisfaction of people who aren't in their direct constituency, that people that might be on the other side of the aisle, as we say in English. But then there's still other places where I think the issue is that we've developed this culture where disagreement is seen as a sign of pathology, right? That disagreement is considered a barrier to progress. That disagreement shows that one side is ignorant, that one side is maybe corrupt or brainwashed or suffers whatever cognitive failing that the person making the accusation wants to appeal to. And that comes from multiple sources. I think in the United States, I can't speak to the media and other places, but journalists more and more in the United States, even though they created this immense amount of trust in them over the 20th century, the beginning of the 20th century, nobody would trust what was written in the newspaper. The newspapers were so incredibly partisan. I mean, probably compared to the misinformation problem we have now, it's orders of magnitude higher at the early 20th century. And there's this process of professionalization that built a lot of trust in the media. But then in the face of the problems that we have, the scale of them, the urgency, the pace at which they're affecting our country and our lives, more and more journalists see in the United States as their task is to provide facts, as to provide moral clarity on the issues. And the unfortunate thing is that it's not something that journalism or the media is up to the task for, that it ends up sort of, you know, the trust in journalism as an institution has just tanked as that has become the more popular perspective among journalists. And instead, their role should be helping people understand disagreement. Where does it come from? Why do reasonable people believe different things? How can we figure out ways of finding, you know, mutually beneficial compromises where nobody gets everything they want, but they at least can see as securing a partial victory, or they at least have hope that in the future, they may be able to get more of that, of they want that to help them see pathways where political institutions can work in a way that they're trustworthy. And so that's sort of our challenge. I see it is it's not a debt, you know, when people say there's a misinformation problem, I don't see there being a deficit of truth. There's a deficit of trust and trustworthiness. And so the path ahead of us is massive. It's incredibly humbling. I see the path is nothing less. It's trying to work to make these three institutions seem more trustworthy to average citizens. Yo también tenía anotados prácticamente los tres mismos puntos. Por una parte, creo que tenemos que volver a tres ideas del siglo XX y que hemos perdido un poco de vista, ¿no? La primera, la idea de que los desacuerdos no son malos. De hecho, yo creo que tenemos que volver a la idea clásica de acordar el desacuerdo, es decir, de tener mecanismos e instituciones dentro de nuestras sociedades donde no tengamos que estar de acuerdo en todo, sino que podamos canalizar nuestros desacuerdos sin que eso nos lleve a un enfrentamiento. Esa sería la primera idea. La segunda idea es que también tenemos que volver a instituciones que estén un poco por encima de la confrontación política. Vuelvo a la idea de que tenemos que ser creativos para adaptar al siglo XXI las ideas que ya vienen del siglo XIX de instituciones contramayoritarias, instituciones que no se alinean completamente con la mayoría que existe en un momento determinado, la mayoría política, una democracia determinada, y sobre todo la división de poderes. Y en tercer lugar, relacionado con el papel del periodismo, creo que es muy importante también que entendamos que se ha cruzado una línea que mostraba muy bien el doctor Dobson, que es que hemos vuelto a la idea de un periodismo completamente partidista. Ya el problema no es solo la posverdad o la falta de credibilidad de las fuentes. El problema es que el periodismo se ha situado en la frontera, en la primera línea de la polarización. Y esto también tiene que cambiar. Por tanto, yo creo que en cierto modo tenemos que repensar y adaptar al siglo XXI muchas de las ideas clásicas de la construcción de la democracia en el siglo XIX. Bueno, lo que pasa es que lo que dice Luis Miller es música para los oídos de los que somos demócratas, tecnócratas y reformistas, y conste que yo he sido comunista. Pero eso es justo, Miller, pues lo que los fundamentalistas no aceptan. Tú lo has dicho, o sea, discrepar no es malo, viva la diversidad, que haya instituciones que estén por encima de las disputas partidistas, pero eso es precisamente lo que se rechaza. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Gerardo? La respuesta sería... Entiendo que uno espera qué hacer. Y es como una respuesta que nadie ha considerado. No hagamos nada. No hagamos nada. Dejemos que las cosas continúen y eventualmente los que sean ganadores se van a aprovechar y los que sean perdedores van a ser perdedores y perdedoras. Y ahí en ello habrá un arreglo. Pero esto nos parece inaceptable, ¿ok? Entonces, el no hacer nada también parece inaceptable, pero creo que nadie lo está considerando. Es decir, como ya la naturaleza se encargará de ponernos a todos en nuestro sitio. ¿En qué cosas estoy como de acuerdo y creo que me gustaría enfatizar? Son tres que hago en lo que ya dijeron. Uno es... Estas... Habrá que preocuparnos por tres cosas. O sea, como los objetivos. Uno, muy rápido, en... Debemos asegurarnos de consolidar mecanismos para que los ganadores no sean grandes ganadores. Es decir, que no haya grandes capitales y que haya redistribución. Además, tendríamos que concentrarles en que los grandes ganadores políticos no sean grandes ganadores políticos. Es decir, que también haya mecanismos contramayoritarios y que se respeten las minorías. Y eso, digamos, aminorar las desigualdades económicas y también las desigualdades políticas. Segundo, intentar construir espacios de neutralidad. No sé cuál es. Yo dije, uno en el que creíamos era la ciencia y la técnica. Ese ya no parece ser tampoco un espacio de neutralidad ni de objetividad donde se resuelvan los conflictos. Pero uno donde, si eso se reconozca, que los conflictos pasan... Lo dijo muy bien el profesor Miller. El desacuerdo no está mal. Y en algún momento habrá un acuerdo. Y el tercero, que tal dijo, creo que muy rápido el profesor Dodson, pero que yo creo que es absolutamente fundamental, es reconocer nuestra calidad de animales. ¿A qué me refiero? Es que nos podemos equivocar y nos equivocamos todo el tiempo. No somos infalibles y hay que tener la humildad de reconocer eso. Creo que lo que nos falta mucho es la humildad. Y las consecuencias que esto tiene, el sistema democrático y los sistemas de estado de bienestar están basados en la humildad y en no agredir a las personas que pueden estar en desventaja. ¿Cómo hacerlo? En realidad, esos son los propósitos de cómo hacerlo, no tengo idea. Insisto, a lo mejor la respuesta es no hacer nada. Dice el manual del buen moderador que uno tiene que terminar con una nota optimista, con un atisbo de solución y Dodson y Miller, pues nos dejaron en una situación complicada, porque estando muy de acuerdo yo con ellos, digo, esa es la solución que los demás no quieren aceptar. Y Gerardo se voló la barda y entonces dice, pues no hagamos nada. Y estuvo muy bien, porque eso le da la oportunidad a los lectores, a los espectadores y a los participantes de esta Feria Internacional del Libro, que hagan exactamente lo que queremos, que es pensar. Para eso es Phil Pensamiento, para que cada quien se tome los elementos que escucha de tan diversas personalidades que acuden a la feria y al final saque sus propias conclusiones. Les agradezco muchísimo, doctor Dodson, doctor Miller, doctor Maldonado y por supuesto a Nicolás Alvarado, organizador de De Muro a Muro, que nos hayan permitido tener esta importantísima conversación. Gracias. 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 Gracias.